Música Obediente a tu mandato, participa hoy tu Grey De tu cena y gozosa se acerca a ti con fe Lo que hiciste en el Calvario por el pobre pecador Anunciamos en tu nombre ensalzando tu amor Recordamos tus angustias, oh divino Redentor Y la copa de amargura que por todo pecador En la cruz tu apuraste despreciando el dolor A tu iglesia fascinante dale más de ese valor Gracias oh Jesús te damos hoy unidos en tu amor Gracias mil pues disfrutamos de tu amparo y tu favor Le debemos a tu muerte nuestra dicha y nuestra paz Al Señor que tu martirio nos inspire a amarte en más Gracias mil pues disfrutamos de tu amparo y tu amor Gracias mil pues disfrutamos de tu amparo y tu amor